Desde la filtración de la imagen del promocional de Cloud PC, se revela como los que tienen Windows 7 podrían actualizar a la versión final de Windows 11 Se sigue mejorando la nueva Microsoft Store y es un hecho que llegará Windows 10 21 H2 con pocas novedades Y ojo, Microsoft lanza una actualización emergente para reparar un grave error en casi todas las versiones de Windows Así es que vamonos con esa intro y comenzamos Pero antes de iniciar con este video, este video estoy de ustedes gracias a las excelentes licencias de CDK Offers que tienen para todos ustedes en este mes de julio Encuentra los enlaces abajo ahí en la descripción, licencias totalmente certificadas, totalmente originales, totalmente validadas por Microsoft Desde Windows 10 y todas las excelentes carteleras de productos de Microsoft las encuentras ahí en CDK Offers Así es que todos los enlaces los vas a estar encontrando abajo en la descripción Dicho esto, vamos a comenzar Y muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias Esta sección que le hemos denominado como Windows New Que si es que les parece si nos vamos a ir al grano porque si hay noticias muy importantes que debes de conocer De primera mano se filtró la primera imagen promocional de Cloud PC El Windows 10 basado en la nube en el cual está trabajando Microsoft Bueno, para darte ya directamente la noticia totalmente rápida Se hizo una pequeña, pues hay una pequeña imagen filtrada A partir de esto, una cuenta llamada Geometry Lumia Se trata de una imagen promocional de la interfaz que usaría Cloud PC Un sistema que tiene como nombre clave, pues tal cual de Shooter Una imagen que muestra a la par el diseño que podría ofrecer el Windows basado en la nube de Microsoft Era una posibilidad que se esperaba que se anunciara el 24 de junio Pero que ahora pasará a ser reservado para Microsoft Spirit El cual está programado del 14 al 15 de junio Así es que por esa fecha se podría estar anunciando lo que es el nuevo Cloud PC De momento es lo que se sabe a partir de esta pequeña imagen promocional Bueno, después vamos a irnos directamente ya al grano con noticias en cuanto a Windows 11 Déjame decirte que si tienes ideas para mejorar Windows 11 No solamente los del programa Insider pueden colaborar, sino tú también, amigo mío Porque sabemos todo esto que involucra entrar al programa Insider directamente al centro de opiniones Ahí marcar algún fallo, algún error, alguna característica que esté ahí presentando un problema en el Windows 11 Pero también, por otra parte, se ha habilitado lo que es una comunidad de Shooter Reddit En el cual la ha convocado Jim Clidman El cual lleva trabajando años ahí con Microsoft Déjame decirte que ahí tú puedes también unirte Puedes tal cual ahí opinar Puedes también colocar tú básicamente ahí problemas, errores Todamente también soluciones en esa comunidad Te lo voy a estar dejando abajo en la descripción Sin duda, pues ahí están compartiendo ideas Remodelando básicamente todo el comportamiento de comentarios y centro de opiniones Que no estarían en el programa Insider Así es que básicamente es para todos Sin duda, si tienes muchas buenas ideas Algunas sugerencias Las puedes compartir ahí en ese grupo de Shooter Reddit Así es que te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción Y después vamos a pasar que pues ha revelado algo interesante Para los que quieran actualizar de Windows 7 a Windows 11 Y déjame decirte que elabore un video experimental Una forma que no se debe de hacer Pero que era meramente y lo destaque de ese video experimental Pero justamente un par de días Se reveló un poco más detalles acerca de todo esto De poder migrar de Windows 7 a Windows 11 Y se debe de hacer a través de una instalación O en su caso una actualización totalmente limpia Déjame decirte que según una información publicada en la web de Lenovo Tal cual resuelven lo que es esta duda Si un equipo con Windows 7 cumple con los requisitos de hardware Deberá realizar una instalación limpia para pasar directamente a Windows 11 Es decir, que quienes necesiten conservar la configuración Tienen que buscar una solución alternativa Y la mejor opción sería actualizando antes a Windows 10 Desde la versión anterior Es lo que destaca en actualizar Windows 7 Luego a Windows 10 Y luego de Windows 10 dar el salto a Windows 11 Es lo que están revelando a partir de esa entrada En la web publicada de Lenovo Así es que pues es lo que se sabe de momento Sin duda no hay demasiada información Respecto a la migración de Windows 7 hasta Windows 11 Pero sin duda a la par antes de que se lance la versión final Pues estarán resolviendo todas estas clases de preguntas Y luego después tendríamos que se sigue mejorando la tienda de Microsoft La nueva tienda de aplicaciones que llegaría con Windows 11 Ya sabemos, he elaborado un video donde si eres insider O tienes esta versión que la instalaste en una PC secundaria O en una máquina virtual Ya puedes activar lo que es la nueva tienda de Microsoft Te voy a estar dejando ese video bajo en la descripción Está en mi canal secundario Acerca de como activar ya sí o sí Lo que es la nueva tienda de Microsoft A la par de eso La tienda de Windows 11 Ha obtenido lo que es la aplicación de escritorio de lectura Con PDF completa Con lo que es el Adobe Acrobat Raider DC Ahí ya lo está teniendo Para Win32 ya sabemos que está totalmente disponible Ahí en la nueva tienda de Microsoft Y también se rumora demasiado Que estaría llegando lo que son navegadores Y a la par también estaría llegando Firefox También estaría llegando ahí a modo de aplicación Microsoft dijo que quiere facilitar a los desarrolladores El envío de aplicaciones y juegos a la tienda Independientemente del marco utilizado para el programa Microsoft también planea traer sus propias aplicaciones Ya lo sabíamos como Teams, Office, Visual Studio Así es que tener una tienda totalmente rediseñada Y que más que ahora ya se puede implementar lo que son Win32 Y con ello Chrome, Firefox y otros navegadores Estarán colocados en esta nueva tienda Luego después de esto pasamos con algo sin duda severo En cuestión de seguridad Print Nightmare es una vulnerabilidad crítica Que justamente la semana pasada no tenía parche Que afectaba a equipos con Windows 7 O una versión que era posterior Es decir a Windows 10 también En el cual pues no había solución Prácticamente Básicamente afectaba a la cola de impresión de Windows Un servicio presente desde Windows 7 Y en todos los equipos que cuenten con este sistema U otro más actual Justamente era una vulnerabilidad ya marcada Que puede permitir que un atacante ejecute un código En nuestro PC de forma remota Una vulnerabilidad presente desde hace años Y bueno que ha salido a la luz cuando en G-Hood han mostrado un tutorial De cómo poder explotar esta debilidad Te voy a estar dejando eso La prueba de concepto abajo ahí en la descripción Justamente esto ha sido descubierto por la agencia de seguridad De infraestructuras y ciberseguridad de Estados Unidos Y el problema radica en que pese a lo que creían Los que han mostrado cómo explotarla Esta aún no ha sido totalmente corregida Y bueno después de esto tenemos que brincar a lo siguiente Porque a partir de esa gran pues revelación En cuanto a la vulnerabilidad crítica El día de ayer por la tarde Por la tarde noche Microsoft lanzó una actualización de emergencia Para Windows 10 La KB 549-45 Lanzada para reparar Lo que es esta vulnerabilidad De Prick Nightmare Que justamente también en la cuenta oficial de Twitter Ahí postearon que era una actualización totalmente crítica Sin duda emergente Que era totalmente obligatoria Y bueno la actualización de emergencia Como dicho la KB 549-45 Se está implementando Para abordar esta vulnerabilidad de día cero Y bueno según los informes Los atacantes ya sabemos Pueden explotar activamente aún Esta vulnerabilidad Para lograr privilegios locales Y la ejecución remota de código En las máquinas que están afectadas Y bueno es una actualización de seguridad obligatoria Para los que tienen la versión 20.04 Y la más reciente Y bueno también te voy a estar desplegando Lo que es la lista Porque justamente tenemos para versión 21H1 20H1 20.04 Ahí con terminación 49.45 La versión 19.09 Con la terminación 46.18.09 Para la terminación 49.47 18.03 49.49 15.07 49.50 Y Windows 8.1 Server 2012 49.54 Y 49.58 Solo para seguridad Y Windows 7 en la Service Pack 1 Y Windows Server 2008 R2 con Service Pack 1 49.53 Solo un parche de seguridad Y también Windows Server 2008 Service Pack 2 Que le corresponde el parche 49.55 Y 49.59 Solamente es una actualización de seguridad Las cuales ya se pueden obtener de manera totalmente independiente Y te voy a estar dejando los instaladores sin conexión Abajo ahí en la descripción del catálogo oficial Como he dicho es una actualización Pues que se destaca que es de emergencia totalmente crítica De igual manera ya está el catálogo de Microsoft Update Donde se puede encontrar esta clase de instaladores De una manera totalmente rápida Poder descargarla Y poder instalarla prácticamente no es ninguna mejora No te estaría dañando lo que es tu PC Sino más bien cuidando la integridad del mismo Y déjame decirte que se esperaba que llegara Windows 10 Zoom Valley justamente en octubre Prácticamente a finales de este año Todo estaba muy tremendo Todo el height Respecto a esta actualización Que traería mejoras para Windows 10 Y luego después apagó todo cuando supimos que era Windows 11 Ya no se supo más acerca de la actualización 21H2 Zoom Valley Que pasó con todo esto Déjame decirte que también se ha revelado que sí Que sí llegará Windows 10 21H2 Así se llamará tal cual Y pues esto obviamente para las PCs Que no puedan actualizar a Windows 11 Pues se quedarán con esta pequeña actualización Y sí, será totalmente pequeña Ya no vendrá con grandes cambios Solamente con nuevos controles para Windows Hello Y la compatibilidad con varias cámaras Windows Hello Básicamente sería todo a destacar También se podrá usar una cámara externa Compatible con Windows Hello Incluso cuando el portátil esté cerrado Y bueno de ahí en fuera Pues básicamente algunas correcciones No hay demasiadas filtraciones En cuanto a esto se pronostica que sí Que sí llegará Windows 10 21H2 Para los equipos que aún estén ahí Conservando Windows 10 Porque sabemos que Windows 11 Se dará el salto para los que tengan Básicamente los requisitos También Windows Defender Mejorará en cuanto al control de aplicaciones Por último no se puede olvidar Que otra de las más verdades Finalmente será lo que es el TLS 1.3 Que pasará a ser soportado por el sistema Mejorando la seguridad de conexiones web Por lo tanto será una actualización Muy pero muy menor Pero finalmente sí llegará también En octubre de este año Y nada así es que déjame saber Qué opinas Recuerda como siempre suscribirte A ese canal Activar la campanita De las notificaciones Y te voy a estar dejando Como he dicho Los instaladores sin conexión Ahí abajo en la descripción Para que apliques Estos parches totalmente críticos Nos estaremos viendo en un futuro video Master Tutor fuera Peace out ¡Gracias! 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 ¡Gracias!